Ando con el Mickey Mouse, 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 yeah, only music, that's how we do it. Ando con el Mickey Mouse, 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 ando con el Mickey Mouse Te vestimos de elegancia, te rociamos con el full, pa' que vuelas a fragancia. Eres el mismo niño arrogante que vi en la infancia. Yo no fantameo pa', te mando pa' la distancia. Ando con el Blacky Mau, ando con el Blacky Mau. Ando con el Blacky Mau, ando con el Blacky Mau. Ando con el Blacky Mau, ando con el Blacky Mau. Ando con el Blacky Mau, ando con el Blacky Mau. Se reporta uno de los que nació en la calle. Si tú das un paso mal, puedo hacer que te desmayes. 24-7 si te tiro, no creo que falles. Pero lo dejo en tu mente, no voy a dar muchos detalles. Ten cuidado que no te jalle, es mejor que me batalle. O si no, voy a ver tu foto en un pasacalle. Tranquilito, ten cuidado, no te me escondas en la calle. Porque como dije, ahorita no voy a dar muchos detalles. Soy uno de los que me teman sin fronteo. Yo no fantameo, pa' que puedo bajar el dedo. Arrepiéntete, cabrón, pa' que no salgan los videos. Los celulares con el Mickey Mau, ando con el Blacky Mau. Only Music, Only Music. Marcel, es que tiene que ser lo que hay. Jonathan. Man, man, man. Only Music.